Que mi cara ya no veas, no arruinar tu vida entera Viendo mis novelas, mis dramas y peleas Te molestan ya mis pompis, mi lunar y mi nariz Soy de habla, espérame ya La, 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 la Mira, no me importa, no me importa Mira donde mire, ahí estoy Vaya donde vayas y quien soy Y a mí me digas ¿Cómo decírtelo? Por poco no importa lo que tú dices Tú solo finges y te gustan los subsides Toda su vida es pura show Del drama Jazz La Queen Polémicas Se cree rey Corre por tus venas No nos puedes ver Siente el fuego, fuego Que ya no puedes apagar Sale el juego Aquí que usó otros pa' tener más vistas Yo, 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 yo Bueno, si lo vais a la youtuber no animada Yo, 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 yo Soy la que te encanta Pensar, idear, grabar y editar Luego 24-7 pa' nunca parar Muchos dicen que estoy loca pero es la verdad Pensar ¿Quién te viste que no sabe? Tu ropa no combina a ti nada Si sale Yo soy 1-99 La que no canta ni entretiene 9-9 No he venido a hablar No he venido a hablar